Bienvenidos queridos amigos nuevamente a este curso para aprender a reparar refrigeradores. Vamos a ver rápidamente la conexión del timer, como se conecta un timer. Les recordamos, hemos visto en algunas lecciones anteriores como se conectan varios elementos de un refrigerador, entre ellos este timer. El video pasado, espero que lo hayan entendido bien. Trato de explicarlo lo más sencillo posible para que ustedes puedan entenderlo. Posteriormente, conforme vayan pasando y puedas tú ver todos los videos que se han publicado aquí, tú vas a poder ser capaz de comprender el funcionamiento. Y lo más importante en tu caso, tal vez detectar la falla más rápidamente y más específicamente. Y arreglar o reparar refrigeradores, ya sea el tuyo o si tú te piensas dedicar a este curso a empezar a reparar otros refrigeradores, también puedas hacerlo de manera correcta, fácil y lo más rápido que se pueda. Bien, entonces vamos a ver este tema, la conexión del timer, repito, mi nombre es Michael Hernández, bienvenidos. Vamos a acercar un poco la cámara, ahí está creo, un poquito más cerca, ahí está. Bien, entonces la conexión del timer, bien, tenemos este timer, este es el número 2341, tenemos, así viéndolo de esta manera, tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos aquí el 2, 3, 4 y 1. Y ese es el que tenemos aquí. En este caso, como ya dijimos ayer, bien, como dijimos ayer, perdón, el 1, hay uno que va a llevar fase y uno va a llevar neutro. El que está solito Aparte es el neutro Para alimentar El pequeño micromotor que lleva aquí dentro Entonces el que siempre va solito Ahí está Este va solo Este que está aquí de este lado El que está más separado es neutro Porque para alimentar El neutro Del micromotor Micromotor, ok Entonces este va a alimentarlo Tenemos la otra Que es la fase Y recuerden este punto Este 3 Siempre va a ser fase Siempre va a ser la fase Para alimentar el micromotor Y va a ser la entrada Entonces este va a ser fase El 3 Siempre, siempre el 3 y el 1 Van a ser fase y neutro De alimentación Al micromotor Entonces ¿Cómo podemos saber Cuáles son los otros dos? Por ejemplo Aquí tenemos dos ejemplos Por ejemplo Este es 2341 Este Y aquí tenemos el número Que es otro número No se alcanza a ver Pero este es el número 1432 Ese es el número Vamos a ponerlo Es el 14 Vamos a ponerlo aquí 1432 Igual lo mismo Igual lo mismo En este caso El 1 Es el El que esté más separado Por ejemplo En este caso Está más separado el 1 Entonces el 1 Es el neutro Y el 3 Es la fase Es lo mismo Como ven Simplemente cambian de lugar El 2 y el 4 El 2 De este lado Ahora está aquí Se movió de este lado Y el 4 Se movió de este lado Pero es lo mismo Hay videos Donde enseñan Que cada conexión Es diferente Y que tienen que checar Que números son Se puede Pero es más fácil Entender Que simplemente Es el 1 Y el 3 Siempre van a ser fase Y neutro Para alimentar El micromotor Fase Neutro Ahora ¿Cómo podemos saber Cuáles de estos Es para alimentar? Aquí recuerden Que vamos a necesitar Saber Si este es el Defrost O deshielo Defrost es deshielo Y este es para el compresor O Para el compresor Le vamos a poner Compresor Compresor Y este es Deshielo Deshielo Compresor Ok Entonces le vamos a poner Aquí este compresor Y deshielo ¿Cómo vamos a saberlo? Muy fácil Lo que vamos a hacer Es traer nuestro multímetro Que aquí lo tenemos Lo vamos a poner Lo vamos a poner en la fase Perdón En la En la función De Continuidad Continuidad Recuerden que ya vimos La otra vez Continuidad Es donde tiene como Un puntito Y tiene Varias Ondas Que significan Que emite un sonido ¿No? Entonces Esa es continuidad Y entonces Lo vamos a poner Ahí en continuidad Y eso significa Que cuando toquemos Las puntas ¿Se escucha? Ese va a ser un pitido ¿Ok? A ver si puedo hacerlo Aquí En la clase Voy a tener que agarrar Aquí Este Multímetro Entonces lo ponemos En el 3 Este tenemos El de arriba 2, 3, 4 y 1 El que está hasta acá Es el 1 Este no lo vamos a utilizar No lo vamos a medir Los únicos Que vamos a medir Son estos El 2 El 3 Y el 4 ¿Por qué? Porque este es de alimentación Al micromotor Entonces necesitamos saber ¿Cuál es el que regresa? Por donde regresa Entonces vamos a ponerlo En el 3 Y en el 4 En el 3 y en el 4 No funciona No emite nada Pero en el 2 Y en el 3 Emite sonido ¿Qué significa? Que ahorita la lámina Vamos a poner por ejemplo La lámina Vamos a borrarlo esto La lámina Está Pegando de este lado Aquí Esta parte va Al micromotor Es fase Que va al micromotor Pero eso no importa Lo que importa Es la conexión Que hace aquí Como ahorita Lo tenemos En el número 2 Y 4 Se recuerdan Que es el número 3 Entonces Entonces aquí Tenemos pegando Que entra aquí Perdón Vamos a dejar esto Tenemos aquí Que por aquí Entra la fase Se va directo Al micromotor Y también Alimenta Al número 2 Y sale como un retorno O Sale como la misma fase No importa Entonces sale por aquí Y está alimentando Este lado Ahora como sabemos Que está alimentando Entonces lo que vamos a hacer Es Voy a traer un desarmador Permítanme Bien entonces Aquí tenemos el Motor Entonces para saber Que está alimentando Vamos a mover esto Esta es como una Una pequeña Parte movible Miren Lo movemos con el desarmador Y va a hacer ruido ¿Vieron? Hizo un ruido Entonces durante la Si ustedes lo siguen girando Si lo siguen girando Hace ruido Como si tuviera Un engranaje Forzándose Es normal Solo se gira De un sentido No en los dos sentidos Se gira Miren Véanlo Y siempre Tiene una pequeña marca Que apenas Si se ve Esta marca Llega Cuando llega Esta marca A las 12 Vamos a dar cuenta Que está así Y llega a las 12 Hace Los 30 minutos Y todo Lo demás Vamos a suponer Que este Hace los 30 minutos Y todo Lo demás Son las 10 Horas Ok De tal manera Que cuando nosotros Le damos vuelta Hace Va a ser un ruido Aquí Ahí está Hace un ruido Como si cambiara De algo adentro Y si Cambia la lamina Porque Cuando lo hacemos De este lado Pega aquí Y todo Y todo lo demás Suena diferente Hasta que Entra a las 12 Es un ruido Muy rápido Como son solo 30 minutos Entonces hace el cambio Muy rápido Entonces Están Apenitas Si hace el ruido Tenemos que Ir despacio Aquí Y apenitas Hace el ruido Nos detenemos Ahí está Detenido Eso significa Que está En deshielo Entonces Cuando está En esta Posición De las 12 O cuando Hizo el cambio Se escuchó Más fuerte El sonido Que Hizo un fuerte Sonido Lo dejamos Ahí Ahí está En deshielo Si nosotros Le seguimos Vuelve a hacer Ese sonido Vuelve a hacerlo Y sigue otra vez Otro ruido Normal Entonces Tenemos que Darle la vuelta Y familiarizarnos Con este sonido Que hace Tenemos que Familiarizarnos No le va a pasar Nada Si le damos Vuelta Si vuelta No le pasa nada Porque Tenemos que Familiarizarnos Como gira Él Ahí está Las 12 Ahí está En deshielo Y el resto Como es la mayoría De la vuelta Está En fase De Congelación O está Trabajando Nuestro Compresor Ok Al parecer Aquí Yo lo tengo No lo he puesto Pero ahorita Lo vamos a corregir Porque Si no me equivoco Miren Vamos a ver Este Aquí está En la vuelta Normal Es decir Que está En las 10 horas Entonces Como está En las 10 horas Tiene que estar Tener continuidad La parte De congelación Es decir Cuando va a estar Trabajando O enfriando El refrigerador Y va a estar Trabajando El compresor Entonces Lo más seguro Es que tenga El 3 Y el 4 Haciendo continuidad 3 4 Ahí está Está haciendo continuidad 3 Y 4 3 Y 4 Es decir El 3 Vamos a ver El 3 Está haciendo contacto Con el 4 El 3 Y el 4 Están haciendo contacto Por esa razón Hace ruido Eso significa Que Nuestro Nuestra fase Entra Y sale Para el compresor Recuerden Este es compresor Ok Entonces En esta parte Durante Ahorita Como lo tenemos En la vuelta Está Haciendo la función O está alimentando La fase Se mete por aquí Y Está alimentando El compresor Viene la fase Se mete por aquí Alimenta Al micromotor Pero también Alimenta Al compresor Ok Y tiene la salida El 3 Y el 4 Porque tiene continuidad Si ahorita Lo medimos El 3 Y el 2 No va a tener Continuidad Vamos a checarlo Así como lo tenemos El 2 Y el 3 No va a tener Continuidad Ok A ver si lo puedo agarrar 2 Ups No se deja 2 Ahí está 2 y 3 No tiene continuidad No hace ruido ¿Por qué? Porque está abierto No pasa La La continuidad No pasa Nada Aquí está abierto Lo único que pasa Es del otro lado Cuando nosotros Nos movamos El 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 timer Y hasta que haga ruido A las 12 Ahí Ahora sí Se va a cambiar Aquí La función Y se va a hacer Contacto El 3 El mismo De siempre Ahora Con El 2 Y va a hacer Contacto Con el 2 Y aquí va a salir Para el deshielo El defrost El deshielo La resistencia Calefactora Donde es alimentada La resistencia Calefactora Entonces No importan Los números Lo que importa Es saber En cual De estos dos El 2 O el 4 Está El defrost Los 30 minutos Y en cual Le da la vuelta Entera Casi Y siempre Tiene continuidad Que sería Alimentando el compresor Entonces ahorita Vamos a ver El defrost Como lo hace A ver El defrost Se supone Que lo tenemos En el defrost Y debe hacer Ese ruido La continuidad A ver Entonces de esa manera Amigos Es la conexión No es necesario Saber todos Los códigos Porque hay muchos códigos Está una larga Combinación De códigos Lo único importante Es que saber Que siempre El 3 Va a ser El Fase El 1 Va a ser El neutro Y ya los demás Si está aquí El 2 Aquí está El 4 Uno de ellos Va a ser El deshielo Y uno va a ser El compresor O puede ser Al revés Uno Va a ser Aquí el 4 Y aquí el 2 Y uno va a ser El compresor Y otro el deshielo El que esté La mayoría Del tiempo Conectado Va a ser El compresor El que esté 30 minutos Conectado O es decir A las 12 Apuntando para arriba El reloj Es El defrost Y es solo Un periodo Muy pequeño La mayoría Es el compresor Eso es todo De esa manera Ustedes se van a ahorrar Mucho Porque Así es la conexión Sencilla Del timer Ok Pues eso fue todo Amigos Por esta clase Espero que Le hayan entendido Un poquito Y nos vemos En el siguiente video Con más información Acerca de Cómo podemos Aprender a reparar Un refrigerador Saludos a todos Que pasen un excelente día Adiós